Elvin, buen día. Le saludamos Rubén Atauichi y Antonio Dalense. Antonio Dalense y Rubén Atauichi, ¿cómo está? Buenos días, Rubén. Buenos días a La Razón Radio. Un gusto de participar en esta entrevista que tiene como fin ver el tema del censo. Miren, tiene toda la razón, Rubén, cuando tú mencionas que la Asamblea de la Alternidad ha tenido un criterio atinado, pero recordemos que en principio habíamos pedido que sea el año 2023 también. Sin embargo, hemos sido cautos en escuchar al área técnica, en reunirnos con el Instituto Nacional de Estadística, cruzar información y de manera madura calcular efectivamente que no estábamos preparados ni logística ni técnicamente, que no teníamos actualización de datos para llevar a cabo un buen censo. Es así que la Asamblea de la Alternidad, junto a nuestra primera autoridad municipal, la alcaldesa Eva Copamurga, hacen un análisis y se determina proponer el primer trimestre del 24, pero con dos alternativas. Una, que como estamos postergando el censo, debería haber una especie de compensación económica para todavía sostener los requerimientos de la población. Y dos, que sea el mismo año que se entregue el resultado. Eso lo habíamos propuesto también, porque en esta gestión contamos con tecnología que no contábamos en el año 2012 y podemos tabular, podemos ordenar los resultados de manera adecuada. Eso es lo que perseguimos. Planificar una ciudad como la ciudad del Alto ya tiene que ser mucho más serio, con datos fidedignos, con datos que nos acompañen para hacer una buena proyección de la ciudad. Ustedes saben, no lo pensábamos, los salteños, crecer tanto y de manera, en ciertos lugares, de manera no ordenada. Nuestros servicios básicos insuficientes en cuanto al grosor, por ejemplo, de las alcantarillas y otros que en tiempos de lluvia los seguimos sufriendo, porque no hubo una planificación adecuada, porque no pensamos crecer mucho y porque ahora, Rubén y Antonio, yo quiero plantear, el censo 2012 que nos arrojó 800 mil habitantes hace que en base a eso tengamos el presupuesto. Pero la proyección del INE a esta fecha del año 2022 nos dice que los salteños somos un millón doscientos mil habitantes. Y sin embargo, tenemos que también analizar, y eso se planteó en la Asamblea de la Alternidad, los hechos sociales, el tema de la salud y la pandemia, ha ocasionado una migración masiva también acá a la ciudad para buscar el sustento, para buscarse nuevamente la reactivación económica. Es decir, consideramos que también han sido sobrepasados los cálculos estadísticos de crecimiento, por lo tanto, debemos ser mucho más de un millón doscientos mil habitantes. Don Elvin, ¿cómo está? Antonio, le saluda, buen día. Ustedes han tenido un representante en la Mesa Técnica de Trinidad. ¿Qué informe han recibido de esta persona? ¿Cómo califican ustedes el desarrollo de la Mesa Técnica sobre la base de ese informe? Bueno, previo, como les digo, El Alto se ha sometido a una mesa técnica como El Alto y el Instituto Nacional de Estadística. Allá ya sabíamos cuál era la posición exacta que teníamos que llevar a la reunión técnica de Trinidad. Ha sido nuestro jefe de planificación, el licenciado Ignacio Flores, quien ha estado presente representando a la ciudad. También ha puesto en tapete la postura alteña, pero nos ha informado de que absolutamente ninguna organización, ningún departamento ha tenido la capacidad técnica de demostrar que el año dos mil veintitrés pudiera adelantarse el censo. De manera técnica no ha sido posible que ellos demuestren simplemente la posición de la fecha y el resultado de un cabildo que supuestamente habría analizado de manera técnica. Creo que no es serio el trabajo que han llevado algunas representaciones a la ciudad de Trinidad. Por lo tanto, estamos viendo que la coherencia se está imponiendo en cuanto a la fecha. Pero también la incoherencia está entrando mucho más ahora en el ámbito político, tratando de movilizar a la gente, tratando de exaltar a la población para confrontar, tratando de imponer el año dos mil veintitrés. Ya no es posible. Consideramos que el presidente Luis Arce Catacora, que tiene el respaldo constitucional legal dentro del país, deberá emanar el decreto, ya sea para el mes de marzo o abril, tal como lo dijeron en un principio, consideramos que va a ser marzo, pero que ya de una vez este decreto salga y se cumpla. Estamos mal acostumbrando algún liderazgo de algunas regiones a atropellar directamente la norma y las leyes y considerarse los que son propietarios de toda Bolivia. Bolivia es muchísimo más que simplemente un grupo de empresarios de la ciudad de Santa Cruz. Ahora, es cierto, hemos nosotros comentado aquí y también con muchos de nuestros entrevistados de que solamente Santa Cruz es el que porfía, por lo menos en el ámbito de los departamentos, por un censo. Ni siquiera Santa Cruz, sino una dirigencia, parte de Santa Cruz, por un censo en dos mil veintitrés. ¿Qué cree usted que debe pasar en adelante? ¿Cuál es la opinión de la alcaldesa Eva Copa en relación a estos hechos que han marcado los últimos días las disputas políticas en el país, Elvin? Mire, nuestra primera autoridad persiste en el llamado al diálogo, en el llamado a la coherencia, a la concertación y a la reflexión del liderazgo cruceño. No en todo se gana en lo político, ¿no? Muchas veces se fracasa, pero de esos fracasos se aprenderá para mejorar la situación en adelante. Pero acá hay un empecinamiento de algunos líderes muy clarificados como el señor Calvo y el señor Camacho, que están incitando ya al rompimiento de la ley. Y es claro, en el país tenemos normativa, hay jerarquías normativas que hay que respetar, a las cuales, por ese pacto social que tenemos, todos estamos sometidos y debemos de cumplir. Y si no cumplimos, bueno, tendremos que someternos también a las consecuencias del rompimiento de las leyes. Por eso es que estamos esperando que el presidente Luis Arce Catacora con su vicepresidente, don David Choquehuanca, ya emanen de una vez, en base al informe de Trinidad, el decreto supremo que debe ser cumplido de manera legal por todos los conciudadanos bolivianos. Coincidimos, don Elvin, en eso de que a veces estas pausas lo único que hacen es generar espacio para que el conflicto se vaya calentando más. Don Elvin, ya en los hechos el pedido del censo siempre era, como en el caso del Alto, contar con mayores recursos. Si hacemos el balance en todo lo que ha avanzado el conflicto hasta ahora y con lo que el gobierno y la mesa técnica definieron en Trinidad, de que el censo se hace en marzo y en cinco meses se entregan los resultados. ¿Qué cree usted, don Elvin? ¿No es que todo ya está cumplido? Lo que ustedes como alteños querían ya se ha cumplido, incluso lo que Santa Cruz pedía también ya se ha cumplido. ¿Qué opina usted? Mire, El Alto ha sido pacífico en sus decisiones hasta este momento gracias a la primera autoridad que va concientizando a nuestra dirigencia de que ya no son tiempos de movilizar a la ciudad, de bloquearnos entre nosotros, de seguir orientando a la inversión privada en la ciudad y por lo tanto afectando a los trabajos que pudiéramos tener los alteños en estas empresas. Ahora es tiempo de pensar de forma madura. Mucho tiempo hemos dedicado a la ciudad al tema político y hemos descuidado el tema económico y productivo. Ya deberíamos tener una base productiva en la ciudad y recoger recursos propios que nos permitan no solamente estar viendo los recursos estatales, sino también los recursos que podemos generar acá en la ciudad del Alto. La formalización de algunos ámbitos de movimientos económicos también y en eso viene trabajando el municipio. Entonces, en ese sentido, vemos que el gobierno, a raíz de la madurez alteña, también viene respondiendo. Tenemos varios trabajos que estamos empezando con el gobierno central en beneficio de la ciudad, como el proyecto VOL 34, por ejemplo, que nos ha de permitir en los setados de grandes avenidas en la ciudad. También estamos con el convenio de iluminación con el FPS. Por más de 45 millones firmó nuestra alcaldesa para que la avenida 6 de marzo, Juan Pablo II, Avenida Bolivia y Julio César Valdés, de punta a punta sean cambiadas las luminarias por luminarias LED. Hoy ya se está emplazando el trabajo para, en las siguientes semanas, cambiar las luminarias. Es decir, seamos tolerantes con un gobierno que tiene toda la intención de reactivar económicamente el país y que no necesita, en este momento, confrontación, paralización, convulsión que vuelva a paralizar la economía. Eso no necesitamos los bolivianos. Por lo tanto, el alto va a persistir todavía en apoyar y trabajar lo que es conveniente para la conciudadanía, no para unos cuantos líderes, sino para el pueblo en general.